¡SUNTY FUERVE! Pero no se dijo muy bien para qué Ahora solo nos falta esperar para la siguiente misión Del equipo Osiris La cual se va a retrasar, claro Porque nos toca con el equipo azul The Monster Chief, motherfucker ¡Hola, qué tal amigos gamers! Estamos vuelta en un nuevo episodio De la campaña de Halo Guardians Halo 5 para ser más exactos y cortitos Y pues bueno, vamos a continuar la campaña Ya vieron algunas imágenes de lo anterior Vivido en el episodio 1 Así que esta vez nos toca jugar el episodio de Dios Así que le vamos a dar ¡Vámonos! No había visto al jefe presionarse tanto desde la instrucción Está bien, Fred Tantas misiones sin parar, no está bien Cierra 117 a Infinity El equipo azul localizó a Argent Moon Señales de actividad hostil Pero aún sigue ahí Recibido 117 Eliminen a los enemigos Aseguren a Argent Moon Desplieguen cuando estén listos Afirmativo Infinity 117 fuera Ahí va Gracias, Kevin ¿Todos listos? Afirmativo Todo bien Equipo azul A pelear Los hongos se resisten Tira a los hongos por la escotilla Tira a los hongos por la escotilla Fisura del casco contenida Bueno ¿Qué sabemos de Argent Moon? Puesto de investigación, Oni Desapareció hace 19 meses La semana pasada los Kikiar lo encontraron Y vendieron el hallazgo a la gente de Yul Mdama Eliminamos al Covenant y devolvemos el puesto a Oni La manera más rápida de recuperarlo es tomar el control central Hay que eliminar a los enemigos por el camino Y desactivar la gravedad y el soporte vital El centro de datos está adelante Descargaremos ahí los planos de Argent Moon Bueno, perfecto Después de ver las La cinemática anterior Creo Que pues vamos a tener una nueva misión Más complicada todavía Bien Vamos a ver dónde va a estar nuestro objetivo Para localizar el objetivo Aquí está Ok Se cambia Bueno Al parecer se pone un poquito más emocionante la historia Es la segunda misión Estamos con el equipo de Master Chief Para los que no sabían Para los que sí Estamos viendo No tenemos armas por aquí Vengan Vengan amiguitos Han matado aquí Hello Llegamos ¿Cómo nos encontraron? Ja 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 Pues como crees ¿What? Yo me voy con sus diálogos ¿Eh? No se muere Vas a ser puro headshot loco Van a venir Ok, 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 ok Puro headshot loco ¿Eh? Aguantan Ay, se compa Vamos a utilizar la DMR No, ¿Cuál DMR? La de asalto ¿Qué digo DMR? Ay, Dios mío Parece que soy novato en eso Refle de asalto ¿Cómo se te puede olvidar eso? ¿No tenemos armas por aquí? Ay, sí tenemos armas A ver Refle de asalto Y ya Creo que ya es todo Y pues más pistolita Bueno, Max No puede No se escucha tan mal Projecho loco pues Está Ay, vamos Muéranse ya Bueno, como que ya me estoy acostumbrando a la sensibilidad del juego Ya puedo moverme un poquito más rápido Y pues mucho mejor, ¿verdad? Ey, ey, ey Cuídate, 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 cuídate Perfecto, ¿no nos estamos olvidando de nada aquí? No, al parecer no Tiene que haber stretch por algún lado Pero Nos estamos pasando así nomás Un kit completo de claves para el puesto Podemos descargar los planos de Argent Moon Y encontrar un camino al control central Acceder al centro de datos A ver Master Chief Ilustrarnos Cabe de seguridad aceptada Accedimos a los datos Concele los datos Y el mapa de población El camino al control central Debería ir directo por el muelle de montaje No hay prowler en los muelles del hangar ¿En serio? Vamos a ¿No estás viendo? Pues vamos a tener que ir al Al centro de mando Llegar al centro de control Del Se supone que De esta nave A ver que tal Tenemos que recuperar No sé qué Que no sé qué A ver, vamos viendo pues Vénganse pues Si no los voy a dejar, ¿eh? Aparte Algo que me gustó Es que pues nunca Master Chief Bueno Nunca Master Chief ha tenido equipo Y ahora le quieren poner un equipo O sea No puede ser Todavía chisten Esos güeyes Los profetas En serio Pues vamos a cambiar La Mactum por la escopeta Otra escopeta Perfecto Esprintar y presionar Para realizar una carga de esparta Ok Perfecto Ok A ver Esprinta ¡Bombas! ¡Holi! Vamos viendo Algo que me he fijado en los videos Es que se han estado haciendo muy largos Más estos Más estos Porque pues Tienen su dificultad Por eso es de que ya le hemos bajado la dificultad Para que no se nos haga tan difícil Y tan tedioso pasar la historia Yo me la puedo pasar en legendario Pero obviamente me tengo que tardar un poquito más Para eliminar a sus enemigos Además Estamos Pues En individual pues Estamos en cooperativo En cooperativo sería un poquito más fácil Pero pues Para el canal Pues le hemos bajado la dificultad Para que esperemos Que no se hagan los videos tan largos Podemos eliminar mejor a los compañeros Y que mejor, ¿no? Que se pueda hacer esto más rápido Ya si me matan Es porque de plano Soy muy nude Ok Vamos a resguardarnos un poquito Balance Ay, Dios mío ¿Listo? ¿Listo? Ya, ya cargo Master Chief va a cargo Acá, saca Corre, corre, corre Ay, Dios mío A un guinion ¿Qué dijeron? Dragon Ball 7 está aquí No me No me dijeron muy bien a lo que le hicieron Ay, 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 ay Sí, sí, se es Torta Toma La Espada Nos va a servir mejor Perfecto Ay, ya había otra escopeta aquí No, no, no Olvida, lo olvido Y con la escopeta de acá Tenemos munición Perfectísimamente ¿Qué es esto? Oh, una nueva arma ¿O es la del rayo láser? No, no creo No, es otro tipo de De arma La de mi Pues vamos a ver ¿Dónde tenemos que ir? Ajá, ajá No, no sabía que teníamos que venir Por acá Ya vine por el puente Ok, tenemos pistolas Perfecto ¿A dónde vamos? Bien No hay municiones por aquí Pero acá Ahí voy Me faltaba uno ¿Tiene arma? Al parecer, sí Sí, de hecho estamos en la nave Ay Ay, con su pinche madre Que me asustó Cuálte Cuálte Qué pido Equipo azul Equipo azul, informen Sierra 117 Equipo azul, informen Sierra 117 ¿Alguien me copia? ¿Alguien me copia? Estamos alucinando con Cortana. El dominio está abierto. Sigue Meridian. Cortana. John, la reclamación va a empezar. Jefe, ¿qué pasa? Estamos alucinando con Cortana. Está en Meridian. ¿Quién? Cortana. Muy bien. La vi morir. Tenemos una misión en la cual concentrarnos. Luego hablamos. ¿Qué onda? Luces. Frederick, vuelve a ponernos rumbo al control central. Esa es hermosa y guerrera. Hay un ascensor, pero el acceso está a cuatro niveles abajo. Marca trayecto. Bueno, parece que esto es una submisión que es dentro de la misión. También lo tenemos que hacer. Así que... Pues la vamos a hacer porque me parece muy cortito. Vamos, 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 vamos. Aún así lo hubiéramos encontrado, ¿verdad? ¿Para acá ya no hay nada? No, sí, sí hay. Pero... Ay, no, 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 no. Pero ¿por qué me matan? No, 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 no. ¿Puede ser esos güeyes con... granada? Abradme, abradme. Con sus mismas armas como que se deterioran más los cascos Los, los espudos, perdón Ok, me gusta tu espada Creo que la conservaré Tres alcanzado, uno más y llegaremos al ascensor del control central ¡Ay, nos falta uno! ¡Ay, no! ¡Ay, Dios mío! Creo que tendríamos que bajar Sí, más ¡Ay, eso es joder! ¡Ay, Dios mío! Ni luchar contra la mitad del Covenant cara a cara Pues olvídenlo de ir al control central El plan pasa a ser de negar recursos Vamos a destruir a Jimbo El núcleo del reactor de la nave está cerca Mismo plan que con professional devotion O sea, ya no vamos a ir al control ¡Uf! La nave explota y destruye cualquiera cercana El reactor está bajo el laboratorio al frente Podemos usar los conductos de aire Marcando el panel de acceso Pues vamos Hasta que voy a irse a la estación Vamos No sé, no sé Me agradó más la escopeta El camino al reactor pasa por el laboratorio Ok Laboratorio Las comunicaciones del Covenant hablan del Yul Mundama Los recién llegados dicen que murió Alguien le cortó la cabeza a los Covenant Bravo ¡Hunter! Vamos a acabar con el bebé Por favor Venga, 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 venga Ay, hasta que este buen Resultados observados del compuesto Este video con 272K Casi tenemos ya un candidato Por ver, es suficiente ¿Hasta qué? Dios mío Conter abatidos El núcleo del reactor está bajo Vamos Tomen esta posición Ya voy En marcha Sí, señor Los planos muestran un camino al reactor Vamos a forzar el reactor, por favor Ah, amiguitos, por acá, por favor Avance Muy bien A mi señal, equipo azul Bien La sala del reactor está al frente Podemos encender esta mecha No quedará nada para el Covenant De acuerdo, vamos Ah, prácticamente vamos a destruir este edificio Por favor Desprintamos Y... ¡Oh! ¿Dónde está? Ok No manches, ya no tengo munición Pero ya, eh Por favor, quiero un arma Vamos a eliminar a esta escompilla Rápido Hipotéticamente rápido Porque nunca lo hacemos rápido Y vamos al reactor, por favor Ay, Dios mío Tengo que ir para arriba Ok, armas Perfecto Correcto Directo Ay, 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 ay Ay, 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 ay Eliminen al helicóptero Entendido Entendido O sea, si no les doy órdenes No eliminan nada Eliminen la torreta Ven para acá Bien 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 Ay, güey Adelante para llegar al reactor Protección al reactor desactivada Fallo inminente Ya Reactor sobrecargando Al muelle del hangar Ya Contención El puesto intentará refrigerar el reactor La UNSC debe tener un protocolo de seguridad mejor que el Covenant Podemos detenerlo Suban al reactor ¿Que subamos al reactor? Si se mueve, vamos con él Vamos, pues Vamos todos Claro, es una buena idea esto Corra Aléquense del muelle de despliegue Sistemas de seguridad ajustados para enfriar el reactor Todo el plan depende de que el refrigerante lo llegue a funcionar Es una pena perder a Arjen Moon Pero me gustaría ver la cara del Scovenant cuando entre en Supernova Ay, Dios mío Todavía falta de esta misión ¿Cómo detenerlo? Hay puestos a ambos lados de la cámara de refrigeración Son nuestro objetivo Vayan a los puestos de control Desactiven la refrigeración Ahí van para un lado Hay varios puestos de refrigeración Ok, perfecto ¿Dónde están? Los puestos Oh, perfecto Están acá abajo Puedo agarrar esta gancho, por favor ¿Qué pedo? Ok Toma Con un golpecito yo lo quería lidiar Vamos a agarrar esto Y que más tenemos por aquí Perfecto El sistema de refrigeración está expuesto Eliminen objetivos equipo azul Consigan Banshee Será más fácil acertar a las tuberías desde el aire Han alertado a la armada de nuestra presencia Llegan refuerzos Envía a FATOM Las counselor V quadras Sí Los pico Leseration Sí Sub up Deops Los picos Enje Los veticos Yo Ad 품 ¡Suscríbete al canal! 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 Es el mío con ese wey Controles de lanzamiento Vamos Recto ¡No manches! ¿Qué te parece eso, Contro? Vamos, 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 vamos No quiero morir No quiero morir Tiempo, linda 89 segundos Cierra 117 a Infinity Argent Moon destruido Reasignando el equipo azul Destino Meridian Contacto potencial con Cortana Negativo 117 Ya están preparando otro equipo para ocuparse de ella ¿Qué demonios? Deben regresar a Infinity inmediatamente Negativo Infinity No me gusta Sean quienes sean, lleguemos a Meridian antes que ellos Kelly, no 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 tienes que hacerlo solo jefe Curry 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 Brown Brown O sea que él quería entregar a su equipo Y ellos dijeron que no, que todos fueran a Meridian Está bien Está bien Está bien Bueno amigos En la descripción del video Y pues sin más Nos vemos Hasta la próxima Teneto118 se despide Fuera ¡Gracias!